... Pues como siempre ha sido un éxito... ...hemos tenido casi 35 colegios... ...más todas las escuelas infantiles... ...y han pasado por ahí pues todos los niños del centro... ...mientras que había foro en el salón donde se ha llevado a cabo. Hemos tenido alumnos desde infantil hasta sexto de primaria... ...y lo que pretendemos es llevar la música a los centros... ...y que ellos vean en vivo... ...y aprendan y toquen y sientan lo que es el instrumento... ...y se acostumbren a oír la música... ...además es que es algo que a los niños les entusiasma... ...incluso a los pequeños... ...que los hemos tenido en las escuelas infantiles... ...y esos niños hasta tres años... ...disfrutan un montón viendo cómo suena el instrumento... ...y aprenden cómo funciona... ...y cómo se oye la música en directo. Y luego lo que hacemos pues... ...siempre creemos que la enseñanza desde el principio... ...tanto en teatro como música, la educación siempre... ...tanto la enseñanza desde pequeños como la prevención... ...siempre es mucho mejor a la hora de luego tener... ...pues buenos espectadores a la hora de ver el teatro... ...de ir a un concierto... ...y eso es lo que nosotros pretendemos... ...empezar a educar desde pequeños... ...y hoy lo que hay es una pequeña muestra... ...con profesores y alumnos del conservatorio... ...de todo lo que se ha hecho en los centros". Gracias por ver el video.